Con respecto entonces a la determinación de colesterol, aquí vemos la metodología analítica que podemos utilizar en el laboratorio para hacer una determinación colorimétrica también. Aquí el colesterol que nosotros vamos a encontrar circulante, vamos a considerar que esta determinación es el colesterol total que nosotros vamos a encontrar. Entonces lo que vamos a hacer aquí por ejemplo es el colesterol que esté esterificado, vamos a utilizar una enzima, una esteraza que nos va a ayudar a romper o a quitar las cadenas de ácidos grasos que se encuentren unidas a la estructura del colesterol para dejarme el colesterol que se encuentre de forma libre. Y entonces ese colesterol ya es mucho más soluble en medio acuoso y junto con el que ya se encontraba de manera natural pues en libre por así decirlo. Entonces tengamos ahora sí las dos fracciones o las dos porciones, parecido como lo que habíamos visto con las bilirubinas. Entonces ahí lo que vamos a usar es una oxidaza, un método oxidativo, vamos a generar un intermediario que es la colestenona y este compuesto también se genera a través de este proceso de oxidación. Se genera peróxido y con un sustrato adecuado y una peroxidasa generamos el método colorimétrico, ¿sale? Niveles de colesterol, lo deseable es que nosotros tengamos niveles de colesterol menores a 200 miligramos por decilitro. A partir de ahí entonces ya tenemos un mayor riesgo de 200 a 239, ya es como el semáforo en amarillo. Y a partir de 240 miligramos por decilitro ya es un mayor riesgo cardiovascular, ¿sale? Por lo tanto, el estadio de hipercolesterolemia lo vamos a encontrar, por ejemplo, asociado a algunas cuestiones fisiológicas como durante el embarazo, que se requiere una mayor concentración de colesterol que es importante para el desarrollo adecuado de las estructuras celulares que está ocurriendo a nivel del feto. Por ejemplo, el periodo pospandrial. Si yo como, pues obviamente todas esas grasas que estoy ingiriendo y van a hacer que se eleven los niveles de colesterol. Por eso la importancia que les mencionaba de que el paciente se encontrara en ayunas, en personas pues con edad avanzada que también ya tienen un metabolismo mucho más lento y que por lo tanto se empiezan a acumular mayores concentraciones de colesterol. Cuestiones como hipercolesterolemias familiares o cuestiones genéticas que a lo mejor también tienen que ver con los genes que expresan las proteínas acopladas a LDL o receptores de LDL y de HDL, por ejemplo. Y las más comunes, obviamente las secundarias, a padecer, por ejemplo, aterosclerosis, a padecer, por ejemplo, colestasis, obstrucción de vías biliares, hipotiroidismo, diabetes, síndrome nefrótico y obviamente cuando consumimos fármacos hormonales o por ejemplo glucocorticoides también es muy común que se altere el metabolismo de estas moléculas por el hecho de ser precursores directamente de este tipo de hormonas, ¿sale? Entonces aquí también estamos hablando que junto con el perfil de triglicéridos pues estamos hablando de que nos permite evaluar de mejor manera el estado nutricional o metabólico de un paciente. Entonces aquí también hay que prestar mucha atención cuando encontramos niveles elevados, ¿sale? El caso contrario, el de hipocolesterolemia, aquí sería por ejemplo déficit de algunas proteínas, de algunas lipoproteínas, insuficiencia hepática, por ejemplo, aquí lo vamos a encontrar, este hipertiroidismo, malnutrición, este atorrea, por ejemplo, algunos tipos de infecciones, anemias, inclusive algunas insuficiencias renales, ¿sale? Entonces esto no se utiliza para valorar obviamente el estado cardiovascular, sino que va a ser secundario, va a ser complementario a las otras pruebas metabólicas que nos permiten, por ejemplo, valorar tanto la función renal como la función hepática y que necesitamos hacer entonces un conjunto o integrar todo esto para llevar a cabo un diagnóstico. El colesterol, como lo habíamos comentado, se va a transportar en torrente sanguíneo con ayuda de dos tipos de lipoproteínas muy importantes, que son las lipoproteínas de baja densidad o LDL y las lipoproteínas de alta densidad o HDL. Aquí vamos a considerar el colesterol que está asociado o se transporta, por ejemplo, con las LDLs, prácticamente se va a originar a partir del hígado, es donde se va a sintetizar este tipo de LDLs, se van a ir o va al hígado a mandar este colesterol hacia la periferia para tratar de transportarlo hacia, por ejemplo, las células que lo requieran. Y el caso de es que si nosotros encontramos un incremento en los niveles de LDL, quiere decir que estamos hablando de que hay una concentración más de colesterol a nivel de torrente sanguíneo que está como una especie de excedente o está sobrante. Por esa razón, cuando nosotros hablamos de los niveles de LDL, asociamos que los niveles de colesterol se incrementan o es el colesterol malo, que nosotros o la gente normalmente así lo conoce, pero pues es un colesterol que se está transportando desde el hígado hacia la periferia y que debería, en teoría, ser utilizado o ser aprovechado por los tejidos. Sin embargo, cuando nosotros encontramos concentraciones intracelulares altas de colesterol, un mecanismo, por ejemplo, que tenemos de regulación de biosíntesis es dejar de expresar, por ejemplo, los receptores de LDL y ahí, por ejemplo, es muy importante porque ya todo ese colesterol que se encuentra en circulante ya no hay manera, o sea, estamos cerrando las puertas para que se empiece a utilizar de manera intracelular y ¿qué va a pasar? Queda sobrante todo ese colesterol y se empieza a acumular y es el colesterol que asociamos mayormente a la formación de placas ateroescleróticas que obviamente a nivel de la pared vascular del torrente sanguíneo ahí se empieza a acumular, empieza a haber infiltración, empieza a haber cierto grado de inflamación, un componente inmunológico importante y entonces podemos tener el riesgo de desarrollar una placa ateroesclerótica que luego si se desprende genera un trombo y genera luego a lo mejor un infarto al miocardio, qué sé yo, ¿no? Entonces vean cómo las consecuencias tiene el hecho de que nosotros tengamos niveles de colesterol incrementados, ¿sale? Ahora, por otro lado, tenemos el colesterol asociado al HDL que es el llamado colesterol bueno, ¿sale? El colesterol HDL también se sintetiza en el hígado y en el intestino pero el colesterol HDL cuando nosotros vamos a generarlo quiere decir que vamos a estar recogiendo, por así decirlo o va a transportar todo el colesterol que se encuentre esterificado que esté en los tejidos, que ya nadie requiere que esté sobrante lo está regresando, por así decirlo, hacia el hígado y entonces ahí en el hígado ese colesterol se va a degradar, se va a convertir en sales biliares y lo vamos a poder excretar por heces fecales, es decir, estamos generando un mecanismo de eliminación directa que nos van a ayudar a disminuir los niveles de colesterol, ¿sí? El hecho de que nosotros encontremos mayores niveles de HDL, pues esto se asocia con un buen pronóstico porque estamos hablando de que hay una adecuada remoción o eliminación de colesterol y eso por lo tanto sería lo contrario que generaría un incremento de LDL, ¿sale? Entonces el HDL se le han asociado muchas propiedades antiaterogénicas. Entonces, en resumen, LDL necesitamos disminuirlo lo más que se pueda para evitar que se acumule y se concentre, ¿sí? En la periferia y el HDL, mientras más alto, ese es mucho mejor, ¿sale? No estamos hablando como en la mayoría de los casos de si es alto es bueno, si es, perdón, es malo y si es bajo es bueno. El HDL es al revés. Yo quiero que sea mientras más alto sea mucho mejor, ¿sale? Entonces aquí vemos cómo se integran o interactúan ambas vías con el metabolismo de las lipoproteínas, tanto la vía exógena que les había platicado en un inicio donde estamos hablando de todas las grasas, es decir, triglicéridos y colesterol que nosotros ingerimos a través de la dieta. Se transportan por kilomicrones específicamente. En los kilomicrones se lleva este tipo de grasas hacia los tejidos periféricos. Se van generando remanentes o residuos de kilomicrones a través de VLDLs que luego llegan y se reciclan en el hígado. Y de ahí en el hígado, cuando estamos hablando de biosíntesis, se pueden generar los VLDLs que luego van a ir llevando hacia los tejidos. El colesterol se van dejando su contenido y van generando IDLs, LDLs, ¿sí? El hecho de que tengamos ya muchas LDLs, les digo, es una acumulación excesiva de colesterol, lo cual no es deseable y lo ideal sería que el HDL se encarga de recoger todo ese colesterol sobrante y lo llevar al hígado para su posterior degradación, ¿sale? De manera rutinaria en el laboratorio nosotros lo que hacemos es determinar la concentración de HDL. Esto lo vamos a realizar utilizando un reactivo precipitante que es el ácido fosotúnsico y con cloro de magnesio que los va a dejar, por así decirlo, nos va a precipitar todas las lipoproteínas y va a, que están en este caso las lipoproteínas que son de mayor tamaño y solamente nos van a dejar la porción que es más pequeña que sería el HDL y se va a procesar prácticamente igual como se hace la determinación de colesterol. La diferencia está en que, por ejemplo, cuando yo hago puro colesterol, estoy considerando todo el colesterol y cuando yo hago este paso de determinación de HDL necesito quitar todo el resto de las lipoproteínas y dejar el puro HDL en el sobrenadante y entonces se determina cuánto corresponde esa fracción. Lo que podemos nosotros inferir es entonces, como en el cuadrito de abajo, es que la fracción de colesterol total va a representar la suma del colesterol que se encuentra transportado en HDL, en LDL y además en las VLDLs, ¿sale? Este tipo de fórmula se le llama fórmula de Friedwald que nos permite, obviamente, hacer de manera más práctica pues los cálculos sin tener que hacer cinco determinaciones de manera separada, ¿sale? Con respecto a los niveles de VLDL, yo les mencionaba que las VLDL son importantes en el transporte de triglicéridos. Entonces, he estudiado que aproximadamente el 20% del contenido de VLDLs corresponde a triglicéridos. Entonces, si yo ya tengo el dato de la determinación de triglicéridos, entonces, pues lo único que hago es dividirlo este número entre 5 y ya podemos entonces, de esa ecuación, despejar los niveles de LDL y considerar que esto sería igual a colesterol total menos HDL menos el número de triglicéridos dividido entre 5, ¿sí? Entonces, los valores de referencia aquí los podemos encontrar. Insisto, HDL, lo ideal es que tengamos nosotros mayores niveles de HDL, mayores a 60 y para que sea, pues obviamente, algo más, pues que sea bueno y ya es muy bajo si lo encontramos nosotros menor a 40, ¿sale? En LDL lo ideal es tener niveles menores a 100 y ya si lo incrementamos, pues estamos hablando de un riesgo más amplio, ¿sale? Entonces, esto es lo relacionado con el perfil de lípidos, la determinación tanto de triglicéridos, colesterol y obviamente yo determino HDL y ya de ahí puedo con estos cálculos sacar LDL y BLDL, ¿sale?